Vamos a ver, 7 menos 1 menos 3x igual a 12. ¿Qué hacemos? No se quitan paréntesis. La palabra correcta no es quitar, porque si yo quito los paréntesis, me queda esto, y esto es incorrecto. Esto es quitar paréntesis. Los he quitado, ya no están. Pero eso no es quitar paréntesis. ¿Cómo se simplifican los paréntesis? Entonces me queda, aplicando la propiedad distributiva, menos por más, menos. 1 por 1, 1. Menos por menos, más. 1 por 3x, 3x. Puedo operar 7 menos 1, 6. Y ahora, lo que hago en los dos miembros es restar el 6. ¿Por qué? Porque al restar 6 en los dos miembros, 6 menos 6 es 0, y me queda 3x. Igual a 12 menos 6, 6. Y ahora, ¿qué hago en los dos miembros? Dividir entre 3. ¿Por qué? Porque al dividir entre 3 los dos miembros, me queda 3 entre 3, 1 por x, x. Y 6 entre 3, 2. ¿Estás enterado? ¿La maestra en la asociación? ¿Con lo del menos y eso, o la eso del tirón? Diciendo, esto está sumando, pasa restando. Muy bien. 3x menos 2, menos 2x más 3, igual a 0. ¿Qué hago? Simplifico los paréntesis. Aquí es como si hubiera un 1, y aquí es como si hubiera un 1. 1 por 3x, 3x. Más por menos, menos. 1 por 2, 2. Menos por más, menos. 1 por 2x, 2x. Menos por más, menos. 1 por 3, 3. Igual a 0. Olvidémonos de que esto y un más se queda igual, esto y un menos y se cambian los signos. No. Mentira. Mala regla. Prone error. Lleva a error. Y ahora, ¿qué hago aquí? ¿Cómo se ha enseñado vuestra maestra? Por, quitando menos 2. Quitando, ¿cómo? Sumando menos 2, más 2. ¿Y? ¿Y? O sea que primero, habéis sumado 2. ¿Ya hacía o no? Y queda 3x, menos 2x, menos 3, igual a 2. Y luego, habréis sumado 3, ¿no? Esto queda 0 y queda 3x, menos 2x, igual a 5. Que 3x, menos 2x, ¿cuánto es? 3x, menos 2x. No, más x. 3 menos 2 es 1, no es menos 1. ¿Otro? ¿Otro? 2x, menos 1, menos, abro paréntesis, y x menos 7, igual a 2. ¿Se simplifica paréntesis? 1 y 1. ¿De dónde has sacado el más? Te lo has inventado. Te lo has inventado. Menos por más, menos. 1 por x, x. Menos por menos, más. 1 por 7, 7. Y ahora yo te recomiendo otra manera. Yo lo ordenaría. Pero si tu profesora no lo hace así, tú vas a decir, es que me vas a liar. ¿Qué haría tu profe? Por quitar los números que uno es para x. ¿Cómo? Con simplificaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Por el que está liberado. ¿Y qué hago? Menos 1 más 1 y 2 más 1. Muy bien. Entonces este menos 1 con este más 1 queda 0. ¿Y ahora qué hago? Ahora, el 7, 1. Restos 7 en los dos miembros. 7 menos 7 es 0. Y me queda 2x menos x igual a 3 menos 7. ¿Cuánto es? ¿2x menos 7? No, 3 menos 7. ¿3 menos 7? ¿Cuánto es? No. Te mandé ejercicio la semana pasada. No los has hecho. Por tanto, sigue equivocándote en lo mismo. ¿O me lo haces? ¿Me lo haces? Por favor, ¿puedes hacer la escalerita? No, es que no vale equivocarse, Rafa. No vale. Cuando aprendes algo, ya de ahí para adelante las aprendí. No vale. Lo siento. Si fuera la primera vez, sí, pero llevas tres meses con eso y todavía te equivocas. Yo creo que hay que poner un punto en el que ya decimos, hasta aquí hemos llegado, ponemos pie en pared y ya antes de decir algo lo pensamos. 2x menos x, ¿cuánto es? 2x menos x es menos 4, ¿no? 2x menos x es menos 4, ¿no? ¿Sigo? ¿Sigo? 5 por x menos 1 menos 3 por x menos 2 igual a 2 Aplico la propiedad distributiva más por más más 5 por x 5x más por menos menos 5 por 1 5 menos por más menos 3 por x 3x menos por menos más 3 por 2 6 Ahora para dejar la x sola empiezo restando 6 en los dos miembros ¿Cuánto es 2 menos 6? Muy bien Muy bien Y ahora para dejar la x sola sumo 5 en los dos miembros Y queda 5x más 3x igual a ¿Cuánto es menos 4 más 5? ¿Cuánto es menos 4 más 5? Muy bien 5x más 3x es 8x igual a 1 Y ahora para que el 1 la x se quede sola divido los dos miembros entre 8 8 entre 8 es 1 por xx y resulta que x es un octavo La última Borro 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 3 por 2x menos 1 menos 1 igual a 5 por 3x menos 2 más 3 Propiedad distributiva 3 por 2x 6x más por menos menos 3 por 1 3 menos 1 igual a 5 por 3x 15x más por menos menos 5 por 2 10 más 3 Ahora ahora se haría 10 sería más 10 Vamos a ver El objetivo es que todo lo que tiene x quede en el primer miembro y todo lo que no tiene x quede en el segundo miembro ¿Vale? Entonces para quitarme el menos 3 de aquí sumo 3 aquí y sumo 3 aquí Para quitarme el menos 1 sumo 1 aquí y sumo 1 aquí Y ahora este 15x aquí no quiero x así que resto 15x aquí y resto 15x aquí Este menos 3 se anula con este más 3 Este menos 1 con este más 1 y este 15x con este menos 15x Y queda 6x menos 15x igual a menos 10 más 3 más 3 más 1 6x menos 15x es menos 9x Y menos 10 más 3 más 3 más 3 más 1 es menos 3 Y ahora divido los dos miembros entre menos 9 para que se simplifique menos 9 entre menos 9 1 y me queda x igual a menos 3 partido menos 9 Esta fracción menos entre menos es más y se simplifica 3 novenos y queda un tercio que se simplifica 3 y 2 1 y 1 2 2